Todo el amor que sentí por vos ya se ha alejado Como una flor él se marchitó y solo se ha quedado Todo el amor que sentí por vos ya se ha alejado Como una flor él se marchitó y solo se ha quedado Eso ya pasó, se han ido de aquí momentos dorados Solo me encuentro con mi soledad Y mi corazón gritando Sálvame, que no quiero estar así Quiero poder verte y volver a ser feliz Sálvame, que no quiero estar así Quiero poder verte y volver a ser feliz Todo está dicho en mi corazón Que hoy está quebrado Fue por el amor que se fue de aquí Y solo me ha dejado Sé que pasará, pronto pasará Y estaré a salvo Y no sentiré esta soledad Que me está matando Sálvame, que no quiero estar así Quiero poder verte y volver a ser feliz Sálvame, que no quiero estar así Quiero poder verte y volver a ser feliz Quiero poder verte y volver a ser feliz Sálvame, que no quiero estar así Y volver a ser feliz Y volver a ser feliz Y volver a ser feliz